Hoy podemos celebrar en paz, con trabajo y esperanza En confianza y seguridad, bendecidos y prosperidad Con amor a Nicaragua, seguiremos adelante Junto a nuestro comandante, viva Nicaragua, viva el frente Vamos con Daniel, vamos adelante Así lo grita mi pueblo, siempre al frente con Daniel Vamos con Daniel, vamos adelante Así lo grita mi pueblo, siempre al frente con Daniel